Sol FM 105.3 La 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 más prendida Más prendida A partir de las 10 de la mañana Hoy vamos a tener La sección que nos vamos a recordar Canciones desde ya 80, 90 80, 90 en español En inglés que usted disfruto tanto Yo me acuerdo que dediqué una ¿Cuál dedico? No me acuerdo pero era de Chicago Yo quisiera un niño No, did you leave me now Exactamente Flores negras Ya no puede No, ese no es maestro Esa no es Que queda silencio Quiere que no vea el aire Ah, ¿quién está hablando? Vamos a ver que quiere el aire Hola, CNPM ¿Qué se quiere ganar? ¿Qué quiere ganar, primo? Una entrega para el verde ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llama? Me llamo José Roberto José Roberto José Roberto Ajá ¿Desde qué horas estás Escuchando el vacilón de la mañana? Bien, no he estado viendo Pero como parece Esa es una cosa de abstención Porque como aquí en el trabajo Ah, ¿estás trabajando? ¿A dónde, maestro? ¿A dónde? ¿A qué lugar trabaja? Aquí en la novena De la cultura metálica Ah, ¿qué es? Ah, ¿ahí un de guayo? ¿Ahí un de guayo? Ah, guayito Ah, guayito Guayito, va Yo no sé quién es guayo Pero ahí es guayito Yo lo conozco Guayito, va ¿No vas a dar la entrada? ¿Qué vas a preguntarte? Guay, 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 ¿Querían me preguntar? ¿Vaya? ¿Desde qué hora nos está escuchando? ¿Lo dice? Desde la mañana Pero como aquí en el taller Ahorita no me he estado Coniendo atención Ah, no, 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 no ¿Algunas puertas pandas que le quedó Alguna vez que fue a ponerla? ¿Algo raro que le pasó? ¿Algo raro que le haya pasado a usted Cuando fue a poner una puerta Un baltón O una ventana Lo que sea Una anécdota tuya Algo raro que te haya pasado Ah, no, ¿me la pusieron al revés? Sí ¿Y no los coquió guayo ahí? No, hombre Bien O sea que la champa La dejaron para el otro lado ¿Qué? Ah, me gustaría guardar el cuaderno No, hombre Vaya, brother Ahí te toman ya los datos ¿Oíste? Vaya, secretaria Secretaria, ve Vaya, secretaria Lista secretaria Ya pasó tu día Bueno, vamos entonces Con una probadita De lo que usted va a recibir El día de mañana El karaoke De Radio Sol FM Ajá ¿A qué hora voy yo? Acá, ve Pero Lo tenés a traer ese día ¿Qué tienes, mamacita? Otra versión Me hacen daño Para que le pongas aquí Te hacen daño Tus rayos Que saben fingir Y a mi señora pregunto Si esos rayos que adoro En un beso sagrado O a mentir Aunque vivan Prisioneros Vamos por otro lado En mi soltar Mi alma se muera Te quiero Estamos cantando Me quiere Me quiere Me quiere ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué canción usted nos quiere cantar al aire? Una canción que nos cante. Una que usted se pueda. Una que usted se pueda, que la maneje. Y ahorita se la busco. Dígame, dígame. ¿Cuál quiere cantar? ¿Cuál le gustaría cantar? ¿Cuál? 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 Péreme, déjame pensarlo. Péreme, a pensarlo. ¿Qué versión la quiere? Es lo que piensa. Le voy a poner un corrido de los Tigres del Norte de versión redonda. ¡La Reina del Sur! ¿Cuál le podemos programar para que usted la cante? Si la canta... Cuando usted tenga el baño se vuelve... Una que le guste a usted. Una romántica. ¿Cuál? ¿De cuál? ¿De la Chilindrina? No, de Marisela. ¿Cuál es de Marisela? ¡Eso! 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 ¡Eso no es de Marisela! Es más fuerte. No ves el de Álvaro Torres. No, pero la cante... ¡Ah, mi amor! Espéreme, espéreme, espéreme. Le voy a poner la box en vez. Le voy a poner la box. ¡Ahí le va a la pista! Para que cante cachimbón, eh. ¡Va pues! Ahorita va entrando en algún lado. ¡Vamos a ver! ¡Mándese, mándese! ¡Ahí va! 5, 4, 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Adelante! Mi amor, por ti... ¡Es como el sol que dirán! ¡No se la puede! ¡De Marisela! ¡De Marisela! ¡De Marisela! ¡Es tu nuevo cariño! ¡Es tu nuevo cariño! ¡Te amaste así! ¡1, 2, 1, 1! Yo creo que está y está cantando las personas. ¡Yo creo que es la versión salvadoreña! Bueno, pero hoy sueliente se la merece... ¡Que se la merece! ¡Que se la merece! ¡Se la merece! ¡Se la merece! ¡Se la ganó!... ¡Se la ganó! ¡Se la ganó! Ahorita... Nuestra secretaria oficial de Sony... ¡Y no piso nos jobbarle! Agarren, agarren ahí, pues. La señorita Barney. Voy, voy, voy. Me regala su nombre. Nosotros nos quedamos con aquella que ya pasó, güey. Yo creo que nos pegamos una perdida en esta cosa. Bueno... Vamos a buscar la original mejor. Para qué, para qué, esa es la menor, y con la menor edición. Flores negras. Que chismón, mira, a ver. Bueno, pero echenme ese gordo. Vamos, pues. ¿Y ahora cuál es? ¿Y ahora cuál es? Flores negras. Flores negras, pero es electrónica, quizás. Aquí tenemos para. ¡Hasta la lluvia! ¡Va a cantar, Ever! ¡Va a cantar! Ya no hay paz hasta mañana, primo. Hasta mañana, pase. ¡Hasta mañana, pase! 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 En mi soledad mi alma te dirá, te quiero, nuestros labios guardan flama, de un beso voraz que no olvidarás, mañana, flores negras, que el destino nos aparta, sin piedad, pero el día vendrá en que seas tú, para mí no más, no más. ¡El vacilón de la mañana! Flores negras, que el destino nos aparta, sin piedad, pero el día vendrá en que seas, para mí no más, no más. Flores negras, que el destino nos aparta, sin piedad, pero el día vendrá en que seas, para mí no más. Flores negras, que el destino nos aparta, sin piedad, pero el día vendrá en que seas, para mí no más. Flores negras, que el destino nos aparta, sin piedad, pero el día vendrá en que seas, para mí no más. Me había quedado trabado. Yo le voy a pegar en la espalda para que me amarte. ¡Ah, güey! El grume es muy duro. Yo pensaba que no había terminado las pistas, pero usted no avisa. Sí, es que, esperejame, pero fíjate que yo le quiero dedicar esta canción a Bach, hombre. ¿A cuál quieres, primo? Mi, no, Barney, no le puse una canción. ¡Mire cómo hacen los chorizos en huevos! ¿Los chorizos en huevos? ¿No ha venido furuliano? No ha venido, el huelule ya creo que está allá afuera. No, es que eso no es furuliano, es el chef salazón. El chef salazón, ¿cómo hacen los chorizos en huevos, pues? Aquí está la de, la de Barney, ve. ¡Mami, son a mí, me dedican a los huevos! ¡Vacilón de la manana! ¡Y 22, primo! Es el chorizo con huevos, oígame, le da huevos a la gallina, oígame. ¿Ah? Y pasa por el mercado hueviando chorizo, ¡y listo! ¡Está bueno! No es justo que suena a Barney le dedique a... ¿Cómo es, be? Es que suena a Barney le dedican canciones, y no es justo. ¿Y peor la que le están dedicando a María? Esos pichos ya no riegan, hombre. No, hombre, ¿y por qué, pues? Esos pichos ya no riegan, hombre. No, hombre, Barney, no se deje, hombre. No, hombre, estos pichos ya van a ver. ¡Cosquéllalo! ¡Pégale cocorrones! ¡Pégale al pibe también! ¡Ay, hijo de tu mazorca! ¡Venga, venga, venga! Espérate, me la vaquete usted que se me dolió. ¡Ahí está, ahí está! Espérate. ¡Ay, hijo de tu mazorca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay, ay! Eso sí duele. ¡Ay, hijo de tu mazorca! ¡Me está descenderse! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, hijo de tu mazorca! ¡Ahí estamos mejor! ¡Uy, no es de! ¡Esperate! Todo el motor. ¡No de... Subiri el micrófono con un ruletito y... ¡Ey! ¡¿Con cuál vamos a ir, pues?! ¿Tiene el brother Luis? ¡Pues! ¡Ah, vamos aproveitar el error! ¡Ahhh! ¡Te mandaste! ¡Ey! Pero no, una versión, perdón, la que yo voy a buscar No, la, la, la electrónica No, ponga la versión, la versión de la nube larga Extendida ¡Jajaja! ¡Está bien conmigo! ¡Jajaja! Esto es lo que pasa cuando no estamos al aire Sol FM 105.3 La, 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 la más prendida ¡Más prendida!